Junto a ti María, como un niño quiero estar Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que me dudes, que me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz Madre, Madre Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús Haznos tan sencillos, tan sencillos como tú Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón Porque nos congregas y nos das tu amor Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre